Amigos, sean bienvenidos a un video más. Saludos ahí amigos, un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana. Nosotros estamos aquí pues muy contentos, agradecidos por Dios. Y aquí compartiendo un panito. Queremos tomar cafecito. Ese pan más grande que yo, ¿verdad? Más grande que tu cabeza. No entra, pero igual. Entonces aquí vamos a compartir un... Solo que los 11 discípulos se me fueron. Solo uno me quedó. De veras, solo uno me quedó. Chiquito pan. Entonces aquí, humildemente, vamos a comer un panito. Ahí está tu café amigo, agarra. Nosotros como un buen chapín, acostumbramos todas las mañanas a pan o café. Ah, sí aquí. Y el pan lo metemos en el café normalmente. Ese es normal. No, ese no entra. Bien, entra la puntita, entra. Entonces, para que uno, uno quede satisfecho con un panito, yo le recomiendo comprar un panito de esos. Para que uno se llene, uno se llena uno, ¿verdad? Bueno, entonces normal. Con ese ya no te voy a dar desayuno, solo eso te vas a comer. Pero realmente te llenas con un pan de eso. Con la mitad ya no aguanto, ¿verdad? Está muy grande el pan. Entonces. Enseñalo así para que miren de qué tamaño te es. Tú, mamá. Yo creo que ya le volaron un pedazo ahí. Por eso, a sus niños, hombre, le impaga así cada uno para que no nos molesten. O sea, no cuesta cuánto, mamá, decía. Un hombre. A las 12 que sale. Y ahí más grande, mamá. Esas se llaman tortas de pan. Pero ahí la agarra para unas 5 personas en pleno o menos. Esas son tradicionales comeros, ¿qué? En Semana Santa. Semana Santa y Navidad. He visto yo que las venden también. En Navidad también las venden. Ahorita lo que está de moda es comer el pescado, como los camarones, este caldo de marisco, ceviche. Como por la Semana Santa va la mayoría. Aquí en la costa más que todo. La tradición típica de acá en esta Semana Santa es comer pescado, comer una torta de pan, comer... Molletes o torrejas. Es la palabra la otra. Molletes, o torrejas. Sí, todo un poquito a la vez, ¿verdad? Pero eso es más típico que ahorita. El fiambre, ¿o no es el fiambre tradicional? El fiambre. Ah, no, el fiambre va al día de la muerte. Ando perdida, digo muy bien. Yo tengo ganas, pero de molletes o torrejas, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes. Hay quienes le dicen molletes, hay otros torrejas. En otro país le dicen diferente, a lo mejor. O sea, a ver. A ver si habrá en otro país o a ver si sabrán ellos a qué nos referimos. Pero las torrejas o molletes es pan dulce, ¿verdad? Que está relleno de manjar, cubierto de... O sea, envuelto en huevo, ¿verdad? Con miel más que todo. A mí no me gusta el pan, a la América no mucho. A mí no mucho. Un poco. Un poco. Apenas está con su pan México y Nery con el gran panote. Y ni así no engorda, mira mucho. Yo antes estaba bien gordito, ahorita ya blacaste. No, todavía te miras igual. Tal vez bajaste un poquito, pero no te mirabas tan delgado. Ay, me dicen, a gente, iba a ver cómo es en los comentarios, a ver si verdaderamente ya bajé. Sí, ya bajé, la América. Vamos despacio. Hay otros que dice que... Dice que el doctor ya no... Ya no le dijo que ya no tomara coca. Solo me voy a tomar una. Dice, un gran pichelote de coca. Y café. Y café. A mí, yo para el café casi soy poca. Una vez, te grabaste, tú mismo, ¿verdad? Le cobré un yumbo cada uno para todos. ¡Tumba! Eran dos seis yumbo, uno yumbo cada uno. ¡Gonzaga! ¿Qué va? ¿El 3 de Aglo era? Sí, de verdad. ¿Molestamos? Era un agua, va. Déjenme ser yumbo, y a la muchacha, tú, madre. Mira, bro. Un yumbo cada uno. Y le dijo, vayan, un yumbo cada uno del Dios, mira, bro. Un yumbo. ¿Tú lo compraste? Sí, 60 que sale ese día. Porque ni el bar a 10 cada yumbo es entonces. Un yumbo a uno gozada. Un yumbo puede trabajar. Hubieran echado puesta. Un yumbo y un par de esos, mira, ellos no satisfechos comían. Y el pobre riñón apretándola que ya no. Ya no. Es malo. Es malísimo. La gaseosa es malo para el riñón. El café. Mira, el café también de todo es malo. Pero a veces yo tomo pura agua pura. Con medidas buenas. Ah, sí. Ni tan buenas. Pero, o sea, no se molesta tanto uno. Sí, es cierto. Pero si realmente el café no es malísimo. El modo de tomar siempre de gaseosa encima. De gaseosa digo, de agua pura encima. Porque puro café y pura gaseosa es malo. Ajá. Yo normalmente no tomaba mucha agua. Pero ahorita sí ya. Porque ya me está dando mucho miedo. Han habido muchos casos acá que están, que les hacen hemodiálisis, va. Muchas, muchas personas se van a preguntar en este video que estamos haciendo ahorita. ¿Será que Nery se va a acabar ese pan o lo va a dar la mitad, eh, Nery? ¿Verdad? Ah, bien. ¿Verdad el pan o se va? Es que yo, pero el pan, yo soy poca. A mí no me gusta el pan. Ni el pan ni el café. O sea, el café, si agarro una tacita o quizá menos de la taza, de esas tacitas chiquitas. Y solo para bajarme mi comida. Y pan casi, ¿no? Solo Nery compra para él, pero para mí, no. Mi mamá se acostumbra mucho a comprar tortas después de dos días de manasal. Incluso ella compró canasta de tortas. Ella compra bastante. Y regala así como, por ejemplo, la Elisa, su nuera. A mí me ibas a regalar ahorita, pero me la compré. ¿Por qué no me dijiste que compré? Si es que sale, compré de tortas, ayer me para tome. Y ya había comprado. Pero le digo que ella se acostumbra mucho. No sé cómo le gusta ella comprar. ¿Por qué le gusta compartir? Y es bueno. ¿La grande? ¿Más grande? Es de la más grande. Esa es la que encontramos aquí, porque aquí cuesta que traigan de las más grandes. Pero hay otras grandotas. Son más grandes. Hasta miedo de agarrarlas, porque piensa uno que se va a quebrar. Las dos manos. Sí, porque se quiebra. Se quiebra. Pero... A mí me gusta. Hay que nos comenten si hay de estos panes grandotes allá en... Allá en... En su país. Torta de pan. No fuego de pan vive el hombre. Oye. Oye, Nery. Oye, no te voy a dar almuerzo. Ni cena tampoco. Como en los tiempos... Los tiempos de antes, va. De verdad, no. Panotes, va. Ay, su. En otro lado. Antes un pan dice que valía un centavo. Ahora hay panes de... Ese pan grande le quieren dar a 100 quetzales. No. Para la cara, tampoco. Un poco. Normalmente uno va, no pasa de que sales un pan así grande. Este me costó 12 quetzales también. Hay más grande, vale. Un máximo 25. Un máximo 25. Un máximo 25. Un máximo 25. 12 quetzales para los que se preguntan. Es como... Un dólar 60 centavos, va. Mira, pollitos. ¿Cómo está? Mira, pozo de pan. Mirate. No se miran ahí. Abajo, mira. No se miran. Por la mesa, no se miran. Ahí está. Ahí sale el pollo. Ahí están, ve. Comiendo, vamos. Están tirando pozo. Hay pozo de pan ahí. Así es, amigos. Entonces... Ya ven, ya están disfrutando aquí el pan de Semana Santa. Acá en la casa porque no pensamos salir, vamos. Ya está muy peligroso ahorita. No, realmente yo creo que... No sé si voy a salir o no voy a salir. Más que no va porque... Se pone muy peligroso todos los días. Las personas... La mayoría de personas agarra a tomar. Y a veces, este... Hay personas que lo quean, pues, sí. Y hasta uno resulta tal vez con problemas. Realmente hay personas que no disfrutan de una forma sana. Ajá, eso es cierto. Hay personas que lo disfrutan de una forma. Andan tomando, chupando, pues. Empiezan a logrearla manejando. Y una vez se van a meter un gran cuentazo en mi carro. Sí, para estas veces hacen muchos accidentes. Se ahogan muchas personas. Porque van y algunas no saben nadar. ¿Sabes qué voy a hacer? Tomar las dos libras de pescado. Y con la Emilia nos vamos a sentar, mira. Y invitamos a México también. O una... Una libra pescado, una libra de camarón. Así, empañizado. Y mira, es un feliz. Muchísimas gracias, Nery. ¿Para qué voy a andar loqueando por allá? Tranquilo, mi. Hay que hacer un caldo amarillo. A Nery no le gusta el caldo amarillo. En verdad es mejor hacer algo. Es mejor Nery. Así yo me estoy librando de accidentes. Me estoy librando de contagios, de enfermedades también. Imagínate. Yo estaba pensando en ponerle un ailo a la palangana del camión y meternos en forma de piscina. Bueno, prácticamente lo que se puede hacer allá también se puede hacer aquí. Sí. En la casa va. Lo que voy a comer allá lo puedo comer aquí. Entonces puedes así. Y si tantas ganas quieren ir a la playa también va a ir después de la Semana Santa. Bueno. Ya cuando hay todo eso. Sí, pero ahorita sí están un chingo de género. Uno, dos, está caro. Todo ahorita. Allí está carísimo. Al doble está todo. Una champita. Y vayas a rentar o bajando por el momento. No te baja de cien quetzales. Tres chocas. Y el plato de comida es setenta y cinco, cien quetzales. Un ceviche cincuenta. Lo de una persona, verdad. Sí, ahorita lo están dando muy caro. El doble, más que todo. Y los pasajes igual. La gasolina, cara. No traes, no traes cuenta. Yo creo que es mejor estar en casa. Y aparte de eso, de hacer la comida aquí, verdad. Ajá. Mejor aquí tan fresco. No me ando quemando en el sol. No ando bloqueando. No ando gastando gasolina. No ando peligrando accidentes. Aquí me siento mis pescados de tamaño. Un poco de camarón de ella. Venga, baila. Qué rico. Légase su voluntad. Andale para adentro. Así es. Yo lo veo así. Lo sé, va. Y él sabe cómo lo disfruta, va. Y aparte, si para eso me anda buscando, vámole entrando. A él. O sea, yo lo que voy es a la, cómo decirle, este, al cuidado de mi familia, puedo decirlo. Sí, tiene razones. Para no exponer al peligro a mi familia, pues prácticamente. Igual mi hermano, la dice, él no sale galopear. Esa es la compra de la casa. Bueno, entonces, qué, cómo se va a dejar por acá, este. De la torta se pasaron a las vacaciones y ya no se la tienden. Sí, por ejemplo, los mismos, los mismos. No, igual ahí a nuestros amigos en los medios les recomendamos mucho. O sea, si salen a paseo, pues está bien. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Siempre con cuidado o mucha precaución. Huyen a sus hijos porque a veces se pierden también. De veras. De tanta gente se pierden. Así es que. Ya mi hijo no lo saco. Revisen bien sus vehículos antes de salir, muchachos. Revísenlo bien. Prepárense bien porque para que no les pase nada. Así es. Nada más. Así es. Nos vemos. Si manejen, no tomen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.